El grupo MediaPro ha hecho pública este martes que su oferta por los derechos audiovisuales para las tres próximas temporadas de la Copa del Rey era de 100,5 millones de euros. Tal y como estableció la RFF, MediaPro dividió su oferta en tres lotes, más de 40,5 millones por los derechos para España y 60 para los derechos para Europa y el resto del mundo. MediaPro presentó esta oferta en la segunda ronda de ofertas convocadas por la RFF, la última en la que participó. La RFF anunció el pasado viernes que había adjudicado los derechos en España y parte de Europa y parte del resto del mundo, por un importe global cercano a los 80 millones de euros. Según su comunicado de prensa, la RFF confía en superar los 100 millones de euros. La cifra ofertada por MediaPro en la segunda ronda superaba las expectativas expresadas por la RFF. Este hecho confirma que la decisión de la RFF de no adjudicar los derechos a MediaPro ha sido gravemente lesiva para sus propios intereses así como, sobre todo, para los de los equipos participantes que son acreedores de más del 90% de los importes recaudados. El grupo, tras la inexplicable declaración como desiertas de dos rondas de ofertas, decidió apartarse de un proceso carente de la mínima transparencia y defender sus derechos ante las autoridades públicas competentes. MediaPro ha puesto en manos de su asesoría jurídica todo lo sucedido en este proceso, con el propósito de que tanto la RFF como las personas responsables de las decisiones adoptadas por esta institución hagan frente a las reclamaciones que procedan por los perjuicios causados a este grupo. MediaPro ha puesto en manos de su asesoría jurídica todo lo sucedido en este proceso, con el propósito de la RFF.